Oficialmente no hay pandemia, pero parece haber pánico en muchas tiendas donde la gente está preparándose para lo peor, agotando las existencias. En muchas farmacias, desde hace días ya no quedan ni tapabocas ni gel antiséptico. Y ahora estoy en un supermercado y la historia es absolutamente la misma. Estanterías vacías, donde antes había mascarillas, botellas de alcohol y desinfectante de manos. Al ver que se había agotado en todas partes, traté de comprarlos por internet. Encontré un paquete de dos en Amazon, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando al buscar los precios entre las opciones vi que venden el producto en 110 dólares? Y ni hablar de las mascarillas. Esta en particular, la N95, en vez de protegerme contra el coronavirus, por poco me dio un infarto, con el precio de 130 dólares. Pero, ¿hasta qué punto es necesario todo esto? Para averiguar más fuimos a preguntarle a una experta, la doctora Martí, epidemióloga. Eso de las máscaras, tú no me ves con una máscara, ¿entiendes? Y yo no la tengo puesta porque yo no soy una persona de alta riego. En cuanto a los antisépticos, sí, ayudan, pero... Hasta mejor es lavar las manos con jabón y agua, hacerlo bien hecho, eso de también asegurarte que estás limpiando abajo de las uñas. Después que un empleado fue diagnosticado con el virus, una de las oficinas de Facebook cerró hoy temporalmente. Mientras, algunas de mis amistades en Facebook están poniendo fotos con protección completa. Pero, de llegar a darse una pandemia, el Departamento de Seguridad Nacional indica que... Sería prudente tener suficiente comida y bebida para subsistir dos semanas. No se olvide de resurtir sus recetas médicas, abastecerse de suficientes analgésicos, medicinas para resfriados y otros artículos que no requieran receta médica. Mientras muchos se preparan para sobrevivir al menos un par de semanas aislados, en preparación para una posible pandemia, hay una verdadera carrera biológica entre laboratorios para ser el primero en obtener la vacuna. En Miami, Ricardo Arambarri, Primer Impacto. ¡Gracias!